Te haré mañana sin verte Quiero enviar una saludosa felicitación a Juan Bao quien está cumpliendo su 45 aniversario en el arte Siento muchas felicidades Se alejó de mí en un atardecer Con un beso alto de piel Y al decir adiós Poco antes de partir Me entregó su estrella de David